¡Chao Tutti! ¡Chao, chao, chao! Os voy a enseñar una cosa muy importante para todos vosotros. Tengo un... ...y los pilaneses de manera cagada. ¡Ya os dirá lo que habéis hecho! ¡A veréis probando las otras! ¡Qué bien! ¡Con mucha ilusión! A ver sobre tu fachosa, pero no te preocupa. Ten por seguro que no te va a hacer saber absolutamente nada. Entonces suspendo puertas. Y suscríbete, no seas vago. Ya estamos listos para ir a la locura con una energía. Propósitos realistas. Porque hay que hacer vida de espadreador o gordos. Al menos en los últimos días. Trabajos que no os van a gustar. El problema de las tiendas. Muchos, muchos, muchos días de vivir. ¿De quién? ¡Chao, chao! ¡Kaño, chao! ¡Señor a ver! ¡Ma soy propio un genio! ¡Aponente, suscríbete y ando aquí! ¡Ahora! Gracias por ver el video.